¡Suscríbete! ¡Nos va a ayudar! Y escuchamos a Rainbow ¡Bloquea! Ven y toma el bajo ¡Oh wow 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 wow! Y la guitarra a tocar ¡Oh wow 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 wow! Dale a la batería ¡Oh wow 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 wow! Como una estrella a cantar ¡Y la música! ¡Si la música! ¡Nos va a ayudar! Y escuchamos a Rainbow ¡Bloquea! Y escuchamos a Rainbow ¡Bloquea! ¡Bloquea!